Bailas, esta es tu gran orquesta, institución folclórica, canácticos del Perú. Bailas, esta es tu gran orquesta, institución folclórica, canácticos del Perú. Bailas, esta es tu gran orquesta, institución folclórica, canácticos del Perú. Bailas, esta es tu gran orquesta, institución folclórica, canácticos del Perú. Bailas, esta es tu gran orquesta, institución folclórica, canácticos del Perú. Bailas, esta es tu gran orquesta, es tu gran orquesta, es tu gran orquesta que te hace bailar y gozar. ¡Ahora sí! Bailas, esta es tu gran orquesta, institución folclórica, canácticos del Perú. Bailas, esta es tu gran orquesta, institución folclórica, canácticos del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!